Quiero confesarte Aún me quedan ganas de besarte una y otra vez De rozar tu piel contra mi piel De cantarte estos versos, de abrazarnos despiertos Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Se me apagan los días, no encuentro la salida Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Si el recuerdo no es fuerte, si te vas de mi mente Recuerdo cuando pasaba la noche Escondidas contigo en el coche Con los cinco sentidos despiertos Y el calor de los besos inciertos Dime qué nos pasó, cómo fue que el tiempo a mí me traicionó Cuando nos temíamos frente a frente En qué momento surgió, cómo se apagó Dime qué paso, paso, cómo la distancia llegó Dime qué paso, paso, cómo Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Se me apagan los días, no encuentro la salida Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Si el recuerdo no es fuerte, si te vas de mi mente Dime qué paso, paso, cómo la distancia llegó Dime qué paso, paso, si estábamos frente a frente los dos Dime qué paso, paso, cómo estabas aquí llorando Dime qué paso, cómo la distancia llegó Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Se me apagan los días, no encuentro la salida Y yo sin ti, no sé qué hacer sin ti Si el recuerdo no es fuerte, si te vas de mi mente Dime qué paso, paso, cómo te pasa Dime qué paso, paso, cómo te pasa